Lamentablemente, Negrita, usted ha sido robada, pero usted tiene, por las reglas del juego, la oportunidad de elegir ya no robar, ya no puede robar ahí. Y si no quiere, pues usted dice, no quiero más, yo mejor me voy para mi casa, ya van tres veces con esta que me traiciona una pareja, y mejor me retiro del amor, y usted perfectamente se puede retirar. Y tal vez ir a buscar el amor, no sé, a otro mundo, porque aquí parece que no está hecho para usted, pero también podría elegir entrar, la escoria que queda, así que la decisión es suya. La decisión es suya, Negrita. Recuerde que si el hombre viene aquí y dice, no, yo no quiero con la Negrita, pues voy a seguir esperando ya a las chicas que están allá, usted igual se va para su casa. Así que, usted decide. Se va a ir, ok. Entonces, se despide y decimos, tubo, 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 tubo. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Ok, se despide entonces, la Negrita. Primero soldado caído. Pero al menos ella fue sincera y dijo, no, prefiero quedarme sola que con uno de estos que están sobrando. Así que, ahora le toca el turno al soldado, el cadete, el militar. Militar, pase para este lado, por favor. Pase usted, chica, por favor, aquella silla para que no quede ninguna. Usted, soldado cadete, tiene la oportunidad de elegir entre estas cinco chicas, pero a la vez también tiene la oportunidad de decir, ninguna de ellas me importa, porque la que me importaba ya fue elegida y simplemente retirarse para su casa. Así que, soldado, seis, ¿quién va a faltar? La de la del otro lado está porque no la vengan. Ok, soldado cadete. Usted tiene la oportunidad de elegir entre ellas o simplemente retirarse como en cualquier guerra, que uno prefiere a veces decir, he perdido la guerra, pero no la batalla. Y la batalla tal vez puede estar allá afuera todavía. Pues, en este caso estoy en guerra, y me voy a arriesgar por todo, y si hay una que me gusta. Ok, soldado, recuerde que si usted decide por una chica de la que están ahí, y ella viene acá y dice, no. No, yo voy a esperar allá, porque allá está mi hombre, pues usted tendría que irse automáticamente. Así que, díganos por quién es que usted va a luchar. Voy a dar el todo por el todo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La fresa. Ah, la fresa partida. Ok, la fresita. Vamos a ver. La pregunta estará en... Si a la fresa le gustan los morenos, le gustan gorditos, le gustan los militares, porque en realidad solo ella sabe. Igual ella tiene la oportunidad de decir, lo siento mucho, pero no. No, no eres tú esa persona que yo estoy buscando. Y a pesar que me hagas esa carita y me hayas elegido, yo voy a seguir esperando, porque yo tengo la oportunidad, por ser la número nueve, de elegir entre lo que quede, o quedarme con uno de los que está allá ya elegido. Así que, una decisión muy difícil, pero está en sus manos. Es uno de los que más me llamó la atención cuando viene acá. Es uno de los que más me llamó la atención cuando viene acá. Pero... 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 Sí. Sí. Sí lo acepta. Sí. 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 esto todavía no está definido todavía quedan por allá cinco rimpios y por acá cuatro también entonces vamos a ver turno a este lado pase por favor dulce María de José miren lo que queda acá puros prospectos buenos miren lo que queda acá y miren lo que está allá porque usted por ser una de las últimitas tiene doble oportunidad ¿cuáles son sus oportunidades? robar uno de aquellos galanes que ya está allá o quedarse con uno de estos que pasiva en la peor en nada también puede decidirse decir no no me interesa ninguna de aquellos y ninguno de estos y yo mejor me voy para mi casita así que entre estos puede estar el hombre de sus sueños el hombre de su vida solo usted sabe y usted tiene la decisión así que dulce la decisión es suya ahí no le va a faltar nada el nivel radio le quiero ofrecer al mundo entero con solo que lo acepte a Endes ok la decisión es suya nadie tiene que decirle elíjeme a mí ni nada es suya completamente ¿a quién? ah hable pues en micrófono mamá para eso lo tiene el micrófono el micrófono en el micrófono ¿a quién? está el boxeador el stripper el bombero el millonario y el mecánico aquí en en el micrófono duro ¿cómo? ¿cómo? es que no se escucha hija ¿cómo no va a poder decir boxeador? es que no puedo decir dígalo es que no puedo decir la palabra el luchador vale pues ¿cómo? el luchador espérenme el micrófono para que ok el boxeador ok boxeador usted tiene la última palabra usted puede decir lo siento mucho pero mi chica está entre aquella estrella ya voy a seguir esperando y esperar su turno y ella automáticamente se va para su casita así que boxeador ahí está mira los ojos desde que llegué aquí a este evento pulse algo no solo la vista el corazón la verdad que me llamaste mucho la atención y por eso digo que sí tenemos otra pareja pero como que no le gustó su beso y como dice el público beso beso ok 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 tenemos otro emparejamiento ok vamos a ver turno de el stripper pase por favor stripper porque usted tiene la oportunidad de elegir entre esas tres damas pase más acá usted usted tiene la oportunidad de elegir entre esas tres chicas o también puede decir lo siento mucho pero ninguna de los tres ustedes tres me llama la atención que chicas las Gracias.